¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Canarias Noticias en este ya amanecer del 24 de abril de 2023. Para empezar hay que decir que los periódicos locales, en una provincia y en la otra, empiezan a hablar de encuestas y uno tiene que decirle que no se dejen manipular, porque lo normal es que quien hace la encuesta encargue más menos cómo van a ir los resultados y al partido que cada uno de sus medios quiere apoyar. Aquí me inclino por el PSOE, aquí me inclino por el PP, aquí me inclino por el Pacto de las Flores, en Santa Cruz por una coalición PP-Coalición Canaria, en las Palmas de Gran Canaria, en fin. Las encuestas normalmente se manipulan, se interpretan y las encargan para apoyar a los medios, los encargan para apoyar a aquellos partidos que puedan beneficiarles subvenciones, informativos de la televisión canaria, en fin, un sinfín de cosas parecidas a esta. Las Palmas de Gran Canaria se presentan Unidos por Can Canaria. La lista de Unidos por Can Canaria la encabeza Enrique Hernández Bento, que fue en su día delegado del gobierno para Canaria. Pero de número dos va la que es actualmente concejal en las Palmas de Gran Canaria, Carmen Guerra. Esta es Carmen Guerra en la isleta del otro día, porque Carmen Guerra, la que conozco desde hace muchísimos años, es una persona cercana a los vecinos. Este es el vídeo donde llega con una moto, este. El diálogor Juncker, el diálogo Juncker, el diálogor Juncker, el diálogo Janotino, Para regar las plantas de un parque que no se toca por parte de Parque y Jardines, la Consejalía de Parque y Jardines hace desde los tiempos de los dinosaurios, por lo menos. En fin, es una broma mañanera. Lo que desde luego no es una broma es esta entrada a las palmas de Gran Canaria. Las palmas de Gran Canaria es una ciudad que tiene una entrada por el norte, una por el centro y una muy importante, la más importante, por el sur. Pues si uno viene del sur y entra en las palmas de Gran Canaria, el espectáculo que se encuentra después de la gestión de Augusto Digusto Hidalgo del Partido Socialista, nefasta, funesta, desastrosa, es esta. En estos días pasados, desde este restaurante Casa Esquina ahí, he visto varias publicaciones en el Facebook de personalidades del mundo de la política de España, han estado aquí almorzando. Pero entiendo que no habrán quedado muy gratificados con el paisaje que han visto, porque esta es la entrada de la ciudad más importante, o sea, más habitada de Canaria. Este espacio aquí concretamente, que es donde se inicia la ciudad, por la parte sur. Y la verdad que esto parece que ya está permanente, ya forma parte de nuestro paisaje. Esto lleva ya aquí más de un año, no sé si dos, porque el tiempo va volando. Y esto es lo que tenemos aquí, en la altura de la ciudad más poblada, el archipiélago Canaria. Aquí seguimos viendo lo espectacular que es las montañas de escombros. Esto, bajo mi punto de vista, es horrible, es horrible, pero bueno, es lo que hay. Ahora les grabo algo acá. Ahora vamos al solar de la estación de Metro Guagua, aquí en Olla de la Plata. Como se puede ver, hay unas vallas metálicas brillantes que a alguien se le ha decidido gastar aquí un dineral para que los ciudadanos no puedan ver que esto lleva parado. Concretamente lleva parado muchos meses, pero muchos meses. Y así pues ocultan, en realidad estaba perimetrado, con vallas que nos dejaban ver lo que había adentro. Ahora nos han querido tapar la vista, tapar los ojos, pero... Esta es la situación actual, esta es la situación a día de hoy, 22 de abril del año 2023, siendo las 18.44 horas. Este es el aspecto que presenta la rotonda, que entiendo que por aquí cruza el carril subterráneo de la Guagua. Estos días se terminó el ramán y en la forma de Gran Canaria, en la Valle de las Canteras, cerca del auditorio al suelo educado, se producían estas imágenes. Vamos a ver, esto ha ido subiendo en volumen, y llegaremos a ver a decenas de miles haciendo lo mismo, año tras año. Por último, me gustaría hablar de la Unión Deportiva de Las Palmas. No hablo del Club Deportivo de Tenerife porque no tiene opciones de ascenso. Las tiene la Unión Deportiva de Las Palmas, que es una decepción continuada. Desde hace tiempo, es posible que ascienda, pero desde hace tiempo, dijimos que traer un entrenador de la escuela del FC Barcelona era un error, porque efectivamente Las Palmas tiene muy buenos peloteros, gente que toca bien el balón. En fin, no hace falta ni siquiera que los nombres, los conoce todo el mundo. Pero estar tocando continuamente el balón de derecha, izquierda, izquierda, derecha, como si fuese un partido de balón mano, no conduce a nada. Y por eso la Unión Deportiva de Las Palmas está perdiendo posiciones a marcha forzada y probablemente juegue los play-offs de ascenso. Les deseamos toda la suerte del mundo a la Unión Deportiva de Las Palmas y al presidente Miguel Ángel Ramírez, al que conozco bien. Pero, espabilense, que un equipo en primera división, en este caso para la isla de Gran Canaria, también lo fue en su momento para la isla de Tenerife, es un aliciente más y una forma de proyectar la isla al exterior. Espabilense, hombre, que todavía hay tiempo. Hasta mañana, más o menos a la misma hora. Que Monate parte. Que Orange. Para la isla de Nade. Queibt一個 Alie Have Fun당히. sci cloth 요 items.